Queridos amigos de San Luis Potosí, les saluda con mucho gusto el Cuentacuentos Mario Iván Martínez para invitarles a que me acompañen en mi espectáculo, Que Dejen Toditos Los Sueños Abiertos. Segundo homenaje al inolvidable... ¡grillito cantor, claro! Francisco Gabilondo Soler Cricri. ¿Cuándo? Pues el próximo sábado, ¿verdad tú? Sábado 23 de marzo, en dos funciones, doce, quince y trece, cuarenta y cinco, en el magnífico Teatro de la Paz. Recuerden... Que Dejen Toditos Los Sueños Abiertos. Segundo homenaje a Francisco Gabilondo Soler Cricri. Sábado 23 de marzo, doce, quince y trece, cuarenta y cinco, Teatro de la Paz. ¿Quién es el que anda aquí? Es Cricri, es Cricri. ¿Y quién es ese sándor? ¡El Grillo Cantor! ¡El Grillito Cantor! ¿Nos esperamos?